Esta técnica de liberación recibe el nombre de tapping. Tapping es la palabra inglesa que significa toques. Esta técnica está derivada de las técnicas de EFT, Emotional Freedom Technics, que se basan en darse toques en determinados lugares del cuerpo relacionados con los meridianos energéticos, mientras se repite una frase que nos ayuda a estar en contacto con la emoción que queremos liberar. Bien, lo primero que habría que hacer sería contactar con la emoción, y para ello nos vamos a un recuerdo. Bien, lo que noto en este recuerdo es nerviosismo, y ese nerviosismo lo puedo puntuar con un 60. El primer paso del tapping es hacer esa frase que nos va a ayudar a estar en contacto con nuestra sensación. La frase se compone de dos partes, una en la que describimos que estamos sintiendo, y otra en la que nos permitimos la liberación, nos abrimos a esa liberación. Esa frase puede ser simplemente, aunque noto nerviosismo en mi cuerpo, dejo que se relaje. Con esa frase nos valdría, tenemos las dos partes, la que describe que sentimos, y esa parte que nos abre al cambio. Por tanto, lo primero que hacemos es darnos unos toques en el canto de la mano, y repetimos nuestra frase. Aunque siento nerviosismo, dejo que mi cuerpo se relaje. Ahora cambiamos al dedo gordo. Aunque siento nerviosismo, dejo que mi cuerpo se relaje. Cambiamos al índice. Aunque siento nerviosismo, dejo que mi cuerpo se relaje. Cambiamos al dedo en medio. Aunque siento nerviosismo, dejo que mi cuerpo se relaje. Anular. Aunque siento nerviosismo, dejo que mi cuerpo se relaje. Meñique. Aunque siento nerviosismo, dejo que mi cuerpo se relaje. Muñeca. Aunque siento nerviosismo, dejo que mi cuerpo se relaje. Y antebrazo. Aunque siento nerviosismo, dejo que mi cuerpo se relaje. Respiramos al final. No es importante el número de toques, no es importante que los des en todos esos puntos, que digas la frase completa. Lo importante simplemente es que vayas cambiando de puntos según repites la frase, para que esto no se convierta en automatismo, nuestra mente se pierda y por lo tanto no estés en contacto con tu emoción. Bien, volvemos a repetir para facilitar el aprendizaje. Vuelvo a mi sensación de nerviosismo y ahora puedo puntuar un 40. Volvería a darme los toques, aunque sigo sintiendo un 40 de nerviosismo, dejo que mi cuerpo se relaje. Siento nerviosismo, dejo que mi cuerpo se relaje. Siento nerviosismo, dejo que mi cuerpo se relaje. Siento nerviosismo, dejo que mi cuerpo se relaje. Dejo que mi cuerpo se relaje. Respiramos hondo. Y soltamos toda la tensión. Bien, en este momento ya puedo puntuar un 20. Estamos relajando el cuerpo. Continuamos con las frases. Aunque todavía me queda un poco de nerviosismo, dejo que se vaya totalmente. Todavía me queda un poco de nerviosismo, dejo que mi cuerpo se relaje. Todavía me queda un poco de nerviosismo, dejo que se vaya totalmente. Este poco de nerviosismo, dejo que se vaya. Quiero que se vaya. Muy bien. Pues ahora la sensación de nerviosismo ha desaparecido. Lo siguiente que tengo que hacer es volver al recuerdo y comprobar si quedan más emociones. Si aparece otra emoción, volvería a hacer el mismo proceso. Encontrando en mi cuerpo, dónde está, qué me hace sentir, haciendo la frase y dándome los toques hasta que desaparezca. Eso lo tengo que hacer con toda la sensación.